Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida y la despreciaste, yo no sé por qué Mucho tiempo esperaba el momento, oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho Que para olvidar, es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Deja amistades, pa' cuando caigas, te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores, te den un trago No tome suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas, que un día brillaron Juntitito al sol No des la espalda, a quien pretenda Darte un consejo Yo vi crecer, en torre de oro A un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Y al caer sin su pedazo Y hasta el corazón Me dolió Deja amistades, pa' cuando caigas, te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores, te den un trago No tome suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas, que un día brillaron Juntitito al sol No des la espalda, a quien pretenda Darte un consejo Yo vi crecer, en torre de oro A un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él se hizo pedazos Que hasta el corazón Me dolió Oh, oh, oh. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi retrato no tiene la culpa El coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber más de mí Mi retrato solo es un papel Toma en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mi hijo lo vea en diaria verde Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que no escuchen hablar bien de mí Esa gente que a veces te ha visto Al hacerlo les puedes decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Y cuando se vea que acaba Chompa Gallero Mi retrato solo es un papel Toma en cuenta que no sabe amar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mi hijo lo vea en diaria verde Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que no escuchen hablar bien de mí Esa gente que a veces te ha visto Y al hacerlo les puedo decir Que yo soy el padre de tus hijos Y hace tiempo dejó de existir Hay que darte pinta compadre Los grandes éxitos solicitados Con gusto se lo entregamos Y les vamos a entregar otro tema compadre De los temas regionales Para mí sirvan bucanas Y polvo para mi gente Para los traidores mi escuadra Y para la ley unos verdes Porque aquellos que trabajan Conmigo de todo tienen Señores soy calentano Y me paseo donde quieran Nací curado de espanto Me gusta la vida recia Los negocios bien pagados Y todas las cosas buenas Conocco Estados Unidos Por tierra y aire señores Ahí siempre han existido Los grandes consumidores De polvo sin apellido Que dan pa' comprar aviones ¡Hora compa vení! ¡Vámonos al huracán a celebrar! Para pasearme un buen carro Para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro Y el mar pa' mis vacaciones Con un hembraque a mi lado Nuevecita en los amores Pa' gastar es el dinero Pa' trabajar mi avioneta De botas y de sombrero También ando en camioneta Traigo mi escuadra y mi cuerno Para lo que se me ofreza Policías y funcionarios También trabajan conmigo Por dinero y unos gramos Que les doy para suicio Me escoltan y me abren paso Que estén o no en el servicio Paso en el servicio Capricornio De buro y unos gramos Mis Penina Todos losieder Para ti compita Saludos No fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar Y ese no soy yo Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar Yo busco el amor Déjame Si no me quieres no No déjame Tengo el amor sacado más por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame Ya no lo pienses más Y déjame Si no hay agua no la piensa y sube Es preferible dejarla correr Y el amor Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar Tú buscas jugar Yo busco el amor Déjame Déjame Si no me quieres no No déjame Si no hay agua no la piensa y sube 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 Y el sacateado de huacher Y el sacateado de huachel ¡Dejo de la arpaña! ¡Aquí la escala, perdón! Y el sacateado de huacha Y el sacateado de huacha ¡Sincocho de arpañol! ¡Y el sacateado de huacher! Búsqueda de tierra caliente Para la princesa, a Diana, chaparrita de mi vida ¿Qué ganas tenía de verte? Con fuera de la consentida, naciste para quererme Mi culpa tiene el huisaque, con ver nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto Música Música Y un saludo para todos los libros correctos Música Ya compreste los 15 años Y no me das la hermosura Música La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura Mi culpa tiene el huisaque, con ver nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando, mi pajarillo. Las señas yo puedo darte, vente conmigo, vente conmigo. Arriba de un aguacate morena linda, tendrás tu nido. Y esto es puro pajarito suefa. Ahora compa Nazario. Volaron los de Milanes, allá muy lejos, por la caña. Andaban los pajaritos, trajan una polla que les gustaba. Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo. Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo. Y si te vienes conmigo. Y si te vienes conmigo. Adelante. Claro que sí, pero a un señor que tiene rato solicitando el corrido a Rafael Vázquez. Claro que sí, a todos los vamos a complacer de uno por uno. Y si te vienes conmigo. Y si te vienes conmigo. ¿Y si tardas para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? Porque pasa la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años ¿Por qué con nada compró? Lo que me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Y contigo se abrieron de nuevo la vida Y contigo se abrieron de nuevo la vida Y contigo se abrieron de nuevo la vida Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Y contigo se abrieron de nuevo la vida 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 En la vida de mis treinta años La vida de mis treinta años Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Por eso te escogí. ¿Qué? 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 Si se enoja porque te amo Vas a ser lovia de ser, de querer, de adorar Que más pueda suceder Que el mirar sea la causa que yo quiera de esa mujer Te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca Te lo digo y te lo juro, de no abandonarte ninguna Te de querer, te de adorar Que más pueda suceder Que el mirar sea la causa que yo quiera de esa mujer Es para ti, es para ti, es para ti Y no creas que te vine a ver Dime, a que me quieras Te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca Justo de tierra caliente Te lo digo y te lo juro, de no abandonarte ninguna Te de querer, te de adorar Que más pueda suceder Que el mirar sea la causa que yo quiera de esa mujer Que el mirar sea la causa que yo quiera de esa mujer Que más pueda suceder Que más pueda suceder Que más pueda suceder De la cara De la cara Que más pueda suceder Gracias por ver el video.